Hola amigos del canal de AguacateHash, un vídeo rápido del lanzamiento de este cursito que he creado. Si queréis por ejemplo saber qué deficiencia tiene esta hoja, lo vemos en el curso. El curso tiene un precio de 40 euros o lo equivalente a tu moneda local, si me ves de otra parte del mundo. O por ejemplo, si quieres saber qué deficiencia tiene esta, por ejemplo, qué deficiencia es esta otra hoja, por ejemplo, lo vemos en el curso. Vamos en el curso, describimos con fotos y vídeos todas las deficiencias para que tú puedas tener una idea de, o por ejemplo, esta otra, qué deficiencia sería esto. Todo para que tú puedas tener una idea al ojo, nunca va a ser igual a un análisis foliar, siempre voy a recomendar hacer un análisis foliar, pero creo que por un precio de, o por ejemplo, esta otra, qué deficiencia es, por ejemplo, por un precio de 40 euros, creo que está bastante bien, es un vídeo de una hora. Y también decir que, que también doy una lista de productos que, como un bono extra para intentar aportar más valor, una lista de productos de alga, aminoácidos, también el fofito de potasio, todas estas cosas, el potasio líquido que a mí me ha ido muy bien, todo esto, toda esta información la he puesto en un cursito, creo que está bastante bien, y nada, interesados por un precio, digo, digo ya el precio, el precio de, por así decirlo, el precio de lanzamiento, puede ser que en un futuro suba un poquito, tampoco es que vaya a subir mucho, pero, pero de momento, lo voy a dejar por lo menos un par de semanas en, en eso, en, en 40 euritos, toda esta información con la lista de productos, vale, interesados o interesadas, nada, dejo preguntarme por WhatsApp, sería el pago vía Visum al número de WhatsApp, pero bueno, primero háblame y dime, mira, estoy interesado en tu curso, y nada, ya, ya gestionamos el tema, y para la gente fuera de España, pues sería por vía PayPal o tarjeta de crédito, que, que también me podéis preguntar, y, y os dejo el enlace para que podáis hacer el pago, eh, pues nada, más que nada, eso, decir el, el lanzamiento de, del cursito, creo que está bastante bien, y creo que es una ayuda bastante buena por el precio que tiene, eh, creo que aprendemos bastante, y, y podemos, podemos identificar, identificar carencias en la hoja, que, porque, porque sí, siempre voy a decir que es mucho, muy recomendable hacer el análisis foliar, pero el análisis foliar de que coge la hoja, que la lleva al laboratorio, que patatín, patatán, eh, pues es un tiempo, y así, pues, pues todo es conocimiento, todo es aprender, y podemos hacer algunas aplicaciones rápidas, en, en caso de, de que lo necesitemos, ¿no? Pues nada, cualquier cosa, el número de WhatsApp en la descripción, y número de WhatsApp en, en la, voy a dejar el número, pregúntame por WhatsApp, está el número en la descripción del vídeo, y en un comentario, en un comentario, ¿vale? El primer comentario. Vale, gracias y saludos.